por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Uno de los aspectos que intenta impulsar la LOMCE es dotar de unidad al sistema, es decir, garantizar que los alumnos que terminan en Murcia, en Orihuela, en Tarragona o donde sea, tengan no solo una titulación equiparable, sino también los mismos conocimientos y competencias. La LOMCE intenta esto estableciendo lo que se denominan estándares de aprendizaje evaluables o criterios de evaluación. No tenemos nada en contra de estos estándares, pero sí de la forma en que se quieren aplicar. El Ministerio de Educación concreta que la normativa LOMCE en sendos reales decretos de primaria, Real Decreto 126 de 2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria y ESO y bachillerato, Real Decreto 11.05.2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. La LOMCE y los citados reales decretos son competencia del Estado Nacional. Es decir, por lo tanto, ahí nosotros no podemos enmendar ni cambiar absolutamente nada. Sin embargo, sí que hay un espacio abierto a la regulación autonómica. Ese ámbito legislativo es sobre el que mi grupo quiere plantear la presente moción y es el que aparece en los decretos de primaria, Decreto número 198.2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Secundaria, Decreto número 220.2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de la región de Murcia. y bachillerato, Decreto número 221.2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Así como las respectivas órdenes de evaluación y ordenación de primaria, orden de 20 de noviembre de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se regula la organización y la evaluación en la educación primaria en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y solo pedimos este cambio de momento en primaria, porque en secundaria, aunque los profesores deberían tener programado el curso en septiembre de 2015, aún no se han publicado las órdenes sobre las que deben articular sus enseñanzas. Sí, es verdad que hay una norma de rango inferior, una resolución que también tiene fecha tardía, pero esperamos que esto también se tenga en cuenta cuando se haga esa norma. Pues esto que vamos a debatir hoy, que esperemos que se apruebe, se tenga en cuenta y no se meta en esas nuevas normas. Una de las virtudes de los estándares de aprendizaje evaluables consiste en dotar de unidad al sistema educativo. Sin embargo, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y siendo consejero el actual presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, se estableció un original modo de plantear los estándares que hace imposible lograr precisamente ese objetivo de unificación. Y esto no es una cosa que digamos nosotros, no lo es que nos diga Ciudadanos, sino que ya lo advirtió la comunidad educativa a través de su órgano de participación, el Consejo Escolar Regional, que en el dictamen que emitió respecto al decreto de currículo de primaria, señala que se trata de una novedad perjudicial y sin apoyo legal. Y lo argumenta con estas palabras que pueden leerse en su observación 56, artículo 26.6 del decreto, páginas 25 y 26. Se introduce en este apartado una novedad cuyo sentido no se explica en ninguna parte. Los estándares prioritarios. Estos estándares prioritarios aparecen, de hecho, como elementos del currículo, de ahí su desarrollo en los anexos segundo y tercero, donde están los currículos de las distintas asignaturas. Y, sin embargo, no son mencionados en el artículo 4 del presente decreto, donde se enumeran y describen los distintos elementos del currículo. Es decir, no se dice nada de estos estándares prioritarios en lo que es el decreto. Esta posibilidad de diferenciar como prioritarios los estándares de aprendizaje no se señala en el Real Decreto 126.2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. Y consideramos que, de mantenerse, se situarían los alumnos murcianos en desventajas respecto a los del resto de España, ya que se corre riesgo de que los estándares no prioritarios se descarten en el proceso de enseñanza y, por lo tanto, los alumnos no adquirirían los contenidos correspondientes. Y, además, se pierde esa posibilidad de comparar, puesto que los estándares prioritarios, si esto se generalizara de Murcia, seguramente no serían los mismos que los de Albacete o que los de Granada. Con lo cual, esa capacidad de comparar también se pierde, que es el fundamento de estos estándares. Y no hay que olvidar, en este sentido, que los criterios de evaluación, cuya especificación son los estándares de la evaluación de final de tercero de primaria, han de ser comunes al conjunto del Estado. Ahí no se pueden hacer distinciones de primarios ni de ningún tipo. Se lo dice el artículo 144.1 de la LOE en vigor. Otro punto a tener en cuenta es la enorme dificultad de evaluar todos estos estándares de aprendizaje previstos para el área en cada curso. Y más si, como vamos a ver ahora, se distingue entre prioritarios y no prioritarios. Vamos a intentar, o voy a intentar hacer un ejemplo, espero no liarme, porque la verdad es que esto tiene miga. Y si luego lo entienden ustedes, pues ya sería maravilloso. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo con un maestro, un especialista de educación física. Esta asignatura, en concreto, tiene pocos estándares, tiene 30. Hay asignaturas que tienen hasta 80, matemáticas, por ejemplo. En el mejor de los casos, un maestro de educación física puede tener nueve grupos y tres apoyos. Si es así, teniendo en cuenta que cada grupo puede tener una media de 25 alumnos, voy a intentar, a continuación, indicar los estándares y los registros que tendría que hacer un profesor de esta asignatura. Como maestro especialista en educación física, 18 horas de educación física más tres horas de apoyo. Dos grupos de primero, dos grupos de segundo, dos de tercero, dos grupos de cuarto, un grupo de quinto. Eso serían 18 horas y tres apoyos. En el curso de primero tendría dos cursos a 30 estándares por curso, 60. En segundo, igual, dos cursos a 30, 60. En tercero, dos cursos a 34 estándares, 68. En cuarto, dos cursos a 34, 68. Y en quinto, dos cursos a 35, 70 estándares. Total de estándares al trimestre, 326. A los tres trimestres, mejor dicho. Cada trimestre, 109. Sin contar que, además, muchos de estos estándares se repiten. Por tanto, hay que evaluarlos varias veces. Y esto para un solo alumno. Si lo multiplicamos por 25 alumnos por curso, pues yo ya me he perdido. O sea, la cantidad de estándares que hay que hacer es absolutamente increíble. Primera conclusión. Probablemente, evaluar la tarea de los estándares es una tarea hercúlea. Pero a esto se une la dificultad, que es lo que estamos intentando solventar aquí, de que si metemos estándares prioritarios, además, hacemos una distinción en el valor numérico de los estándares. Es decir, unos valen más que otros. Y un ejemplo. De 29 o 20 estándares, si cogemos 12 prioritarios y 17 no prioritarios, pues con esos 12 prioritarios ya se tiene que poder aprobar. Es decir, tienen que valer 5 puntos esos 12. Y los otros 17 también. Los 2, 5 va a llegar a un 10. Eso haciendo, pues, una división sencilla. 5 entre 12 nos daría un valor más o menos de 0,40 a 0,41 los estándares prioritarios. Y los 17 restantes no prioritarios, un valor de 0,29. Entonces, tenemos, además de los 300.000 estándares, estamos hablando de miles de estándares, estándares con dos valores numéricos diferentes. Cógete la calculadora y ponte a sumar ahí. Bueno, esto es para perderse. Sí que es cierto que hay una aplicación que se llama Anota, pero que también es cierto y eso está reconocido por la propia consejería. Se está intentando arreglar, pero ahora mismo falla más que una escopeta de feria. Con lo cual, tampoco nos vale. Todo esto lo que nos sugiere es suprimir este apartado. Suprimir las referencias a estándares prioritarios en el articulado y en la concreción de los mismos que reflejan los anexos en los que se desarrollan los currículos de las distintas asignaturas. La distinción entre estándares de distinto calado es algo que carece de apoyo en la normativa estatal. Ahí no dice nada de eso. ¿Y cómo ha sido recogida la petición que hizo la comunidad educativa de que no se tuvieran en cuenta? Pues se hizo una especie de juego lingüístico cambiando la palabra prioritaria por básicos o esenciales. De manera que el artículo 26.6 quedó redactado de esta manera. Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de aprendizaje de cada área, el equipo docente tendrá especial consideración a aquellos estándares que se estimen básicos o esenciales en cada curso. Hay una especie de juego lingüístico para quitar la palabra, pero se dejó esto. En referencia a tener en consideración esta terminología de básico o esencial, en base a posibles adaptaciones curriculares, que ahí sí que tendría sentido, cierto sentido, hay que recordar que ya en la resolución de 15 de junio de 2015 de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración, ya se habla de la selección y priorización de estándares de aprendizaje para el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, por lo que no entendemos que sea conveniente incorporar esta terminología de básicos o esenciales, ya que serán, como bien dice la propia ley, los docentes quienes seleccionarán para esos alumnos que tienen necesidades especiales, aquellos que consideren más básicos o que esos alumnos puedan llegar a conseguirlos a lo largo del curso. Bueno, no sé si han entendido de qué va el tema de los estándares, es un poco farragoso, pero yo creo que queda claro, lo que estamos intentando es facilitar la vida de los profesores, quitarle burocracia y, por supuesto, que sea un poco más sencillo, dado que es bastante complejo. Así que lo que pedimos es la subvención de esos tipos de estándares en la normativa que son competencias de la comunidad autónoma. En esos decretos que he dicho, en esas normativas que sí son competencias, pues que se quite ese lenguaje de prioritarios, prioritarios, básicos y esenciales. Que se eje como está la normativa, que no hace distinciones y vamos a intentar facilitarle un poco el trabajo a los profesores. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lodeña López. Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, no sería necesario estar aquí debatiendo esta moción esta tarde si el Gobierno regional hubiese aplicado lo que le mandató la Asamblea Regional en el mes de julio y que era su obligación. Minimizar los efectos del alonce en esta comunidad, igual que se ha hecho en otras comunidades. Nos encontramos aquí una vez más, ocho meses después, intentando paliar los graves efectos que esta ley está provocando en nuestra comunidad educativa. Señor Molina, usted este año se ha librado de aplicar esos estándares de aprendizaje. En mi caso no fue así. El año pasado, en mi centro de primaria, tuvimos que aplicar estos estándares por obligación de la consejería y tuvimos la mala suerte, tuvimos la mala suerte de que encima no contábamos con ningún programa para poder aplicarlo. Es decir, se nos complicaba mucho más la cosa. Unos compañeros maestros hicieron un programa que nos ayudó a esa labor y así lo pudimos hacer, pero sin formación y por primera vez se tuvieron que aplicar esos estándares. Ocho meses después, la consejería no ha rectificado y los profesores de secundaria este año también los están aplicando. El caos y la improvisación que se ha instaurado en la Consejería de Educación unido a la excesiva carga burocrática que están soportando nuestros docentes están haciendo infernales los procesos de evaluación de final de trimestre. Que, por cierto, en este momento y esta semana hay miles de profesores en nuestra comunidad evaluando a sus alumnos y alumnas con un esfuerzo, trabajo y dedicación dignos de reseñar. Esta semana muchos profesores de educación primaria y secundaria y me van a permitir que haga mención a los de secundaria. Los profesores de secundaria están evaluando a sus alumnos sin que la consejería haya publicado la orden de evaluación segundo trimestre del curso escolar 2015-2016. A lo mejor me van a decir ustedes aquí que no publicar esta orden de evaluación se debe también a nuestras enmiendas de los presupuestos. Es muy posible. Es muy posible por el camino que lleva. Estamos en la segunda evaluación del curso 2015-2016. Llevamos siete meses de curso y la consejería no ha publicado la orden de evaluación con que hay que evaluar a los alumnos. Tal vez nos vuelva a decir la consejera que con una circular que se envió a los centros los profesores están protegidos legalmente en esta evaluación. Y más, y vamos más allá. Hace unos días la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional envió una carta en la que se dio marcha atrás en el sistema de evaluación de la propia consejería. En el sistema de evaluación que la consejería había obligado a los centros a implantar y a utilizar un programa que se llama ANOTA que no funciona y que lejos de agilizar la carga burocrática la hace más complicada y difícil. Los profesores durante estos días están, y lo sé de buena tinta, a las dos de la mañana en su casa intentando meter unas notas en el ANOTA porque la aplicación no funciona y no pueden evaluar a sus alumnos. Esta carta enviada por la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional pone de manifiesto las diferencias internas que hay en la consejería donde se ha instaurado el caos y la improvisación. Como decía, la consejería obligó a los profesores a evaluar por estándares y ahora, terminando la segunda evaluación, da marcha atrás en el proceso de evaluación. ¿Y saben por qué? Porque saben que se han equivocado. Se han equivocado y no saben cómo rectificar. Pero es fácil. Es fácil. Minimicen los efectos de la ONCE en nuestra comunidad como han hecho otras comunidades. No tienen que inventar copia en el modelo. Entre las novedades, la evaluación por estándares, estándares básicos, así los denomina, estándares básicos que los maestros y profesores tienen que elegir por nivel, por aula, juntándose, poner en los planes de trabajo individualizados de los alumnos, de atención a la diversidad, etcétera, etcétera. Un estudio realizado por la OCDE concluía que el proceso de mejorar los procedimientos para establecer, aplicar y monitorear los estándares requiere tiempo y prudencia. Repito, tiempo y prudencia. Es un proceso que debe suscitar confianza pública por medio de la construcción de consensos y de una información amplia y confiable. Es todo lo contrario a lo que se ha hecho desde la Consejería de Educación de nuestra comunidad autónoma en lo que se viene haciendo en la educación y en lo que pretenden hacer una vez más, señora consejera, tanto con esto en los centros educativos como en la educación de adultos con el nuevo borrador de decreto que hay de nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que están haciendo y lo que están haciendo ustedes con la educación en nuestra región. Burocracia, papeleo, recortes, menos recursos… Y creo que es el momento en el que deben ustedes dar explicaciones a todos los profesionales de todos los ámbitos de la educación pública en esta región. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña López. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urral Buruart. Gracias, señora presidenta. Señorías, decía Paul Goodman hace casi 60 años, cuando se aplicó la enseñanza obligatoria en los Estados Unidos, que hacer de la permanencia en las aulas una experiencia atractiva para los estudiantes, debía ser el reto de cualquier pedagogía dentro de un sistema obligatorio. Ahora su reto, señora consejera, es que con el desarrollo de la ONCE hagan de la permanencia del profesorado en las aulas una experiencia distinta a la tortura burocrática. Señorías, su ley y su desarrollo de los estándares de aprendizaje han conseguido desmotivar al profesorado, que ven en ella una carga de trabajo burocrático vacío que les aleja del sentido de su propia profesión. No es ninguna broma, señora consejera. La ONCE es una ley que desespera y desmotiva a quienes tienen que ponerla en funcionamiento. Es una ley inoperante, inútil. No es una buena ley. Que valga esta idea para introducir nuestra posición positiva ante la moción de Ciudadanos sobre la modificación del modo de evaluar los estándares de aprendizaje en la región de Murcia. Pero permítanme antes responder a una pregunta que le ronda la cabeza a toda la ciudadanía. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? Voy a intentar ser pedagógico e histórico. Esta historia se puede contar de muchas maneras, pero su origen en la Unión Europea tiene que ver con un informe que el señor Jacques Delors presentó a la UNESCO dentro de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI con el título «Los cuatro pilares de la educación». Según el señor Delors, en el siglo XXI, en un contexto de globalización económica, social y cultural y ante la revolución informática y de la comunicación, es necesario que la educación, y cito textual, se vea obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y al mismo tiempo sirva de brújula para navegar en él. La educación debe servir para aprender a gestionar la información de un modo práctico para vivir una vida digna. Y él decía que tenía que girar en torno a cuatro ejes fundamentales, pilares los llamaba. Aprender a conocer o saber, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser en un proceso complejo de reconocimiento personal. Corresponde, de una manera bastante lineal, con las conocidas inteligencias múltiples de Gatner. El currículum moderno se alejaba de esta idea y solo la LOCSE introdujo meter, consiguió introducir de una manera poco estructurada estos dos últimos pilares. Con el avance del tiempo, la OCDE se tomó en serio lo que significaban estos cuatro pilares y desarrolló de una manera, como ha dicho la señora Ludeña, de una manera muy seria, en qué es lo que significaba trabajar sobre los pilares y desarrolló el concepto de competencia o competencia básica clave. Para ello, con confianza y con tiempo, estableció en el proyecto de SECO lo que fueron la definición propia de lo que son las competencias, que unía toda la teoría previa recogida en el texto de LOG. En el año 2006, en enero de 2006, la Unión Europea, siguiendo las instrucciones de la OCDE, desarrolló una recomendación a los países miembros en los que decía que una competencia básica tiene que ser una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados a cada contexto, señalando que al final de cada etapa tenían que estar conseguidas. Y fijaba la Unión Europea ocho competencias básicas que el Gobierno Socialista, en el año 2006, trasladó de una manera bastante poco estructurada y poco seria, hay que decirlo también, a la Ley Orgánica de Educación, que se publicó el 3 de mayo del 2006. ¿Por qué digo poco seria? Porque no se explicaba nada de cómo se tenían que adquirir las competencias. Había que trabajar por asignaturas, con un currículum insuficientemente desarrollado y al mismo tiempo evaluar por competencias. Ese desarrollo de evaluación por competencias se convirtió en la evaluación por subcompetencias. Y de ahí llegamos al concepto de estándares de aprendizaje, indicadores de evaluación del aprendizaje del alumnado. Y entonces vienen ustedes, hacen un repaso conservador de la LOE, que eso exactamente es la ONCE, un barniz conservador que nos retrotrae, una especie de visión retro al currículum de los años 70 y años 80, organizan la educación en materias, en lo que se llama en términos técnicos un currículum cerrado, cerrado por materias, centrado fundamentalmente no en las competencias, en el aprendizaje de competencias, sino en el aprendizaje exclusivamente de contenidos e introducen la variable de evaluación por estándares de aprendizaje. Con lo cual, la LOMCE, que está técnicamente muy mal hecha, se convierte en una suerte de Frankenstein educativo imposible de gestionar para el profesorado. Eso es lo que ocurre, que la LOMCE está mal hecha. Han mezclado lo que es una forma tradicional de enseñar con una forma contemporánea de evaluar. Han mezclado una cultura arcaica, rancia en el sistema educativo español con una forma más moderna del mundo británico. Y eso no funciona. ¿Qué pasaría si le metemos un software moderno a un hardware viejo? Pues lo que ha ocurrido exactamente con el sistema de evaluación de la LOMCE, que el sistema ha petado. Ha petado el sistema, ha petado el profesorado, ha petado el alumnado y ha petado también, como decía la señora Ludeña, el propio programa a nota, que no sirve absolutamente para nada. Y ahora viene el señor director general de calidad a decirnos que ahí tiene un parche. No apliquen nada de la ley. Aquí le pedimos expresamente que no aplicara la ley. Y ahora lo dice su director general. Casi nada. Nosotros vamos a apoyar esta moción de Ciudadanos, no porque estemos en contra de los estándares de aprendizaje, sino porque estamos a favor de la derogación radical de la LOMCE. Derogación sin cuidados paliativos de ningún tipo. inmediata de la LOMCE. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Carrasco-Ukman. Gracias, señora presidenta, señora consejera. Bien, señorías, ya es anuncio que vamos a apoyar la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y lo hacemos hoy, no hace ocho meses, porque hace ocho meses en julio no había tiempo material por el inicio del curso, como ya se ha explicado en numerosas ocasiones en esta Asamblea. Tratamos esta tarde, en este debate, la evaluación mediante estándares de aprendizaje. ¿Pero qué objetivo persigue la evaluación por estándares? El Parlamento Europeo ya exponía en su recomendación, 960 de 2006, que sería potenciar el aprendizaje por competencias, cuestión que ya se reflejó en la Ley Orgánica 2006 de Educación, la LOE, y que en el mismo modo se sigue reflejando en la LOMCE. La evaluación de estas competencias se concreta a través de los estándares de aprendizaje, con el fin de homogenizar la evaluación de los conocimientos que se espera alcance en nuestros alumnos en cada una de las etapas académicas y en cualquier ámbito del territorio nacional. Pero es cierto que la evaluación por estándares, que no es mala, al contrario, es positiva, está suponiendo un incremento de la burocracia y el tiempo que se destina a evaluar por parte del profesorado. También es cierto que algunas comunidades autónomas más que otras. Y seguramente la nuestra es una de las que más celo ha puesto en ello. Pero precisamente por esto mismo y para ayudar al docente, a la comunidad a través de la Consejería de Educación, ha desarrollado herramientas para simplificar su aplicación, como el programa Nota, que ya han mencionado, que poco a poco va mejorando sus prestaciones y simplificando estas tareas. Programa que no es obligatorio, es una herramienta al servicio del docente de quien quiera libremente utilizarlo. Pero sobre todo, señorías, esta tarde estamos tratando una cuestión que ha supuesto un gran cambio. Un gran cambio en el modo de evaluar a los alumnos. Un cambio que, sin duda, está suponiendo un grandísimo esfuerzo por parte del profesorado. Y los cambios suelen ser difíciles. Pero todo esto no es por el caos y la improvisación de la consejería, señora Ludeña. Es un cambio normativo, se llama. Cambio normativo. Y si no pregunte a Andalucía si tienen ya la orden de evaluación de secundaria, que a lo mejor sea una sorpresa. Los cambios suelen ser difíciles. Generalmente son difíciles. Y todo cambio supone un periodo de adaptación. Y en eso estamos ahora, en el periodo de adaptación. Pero es verdad, y no es menos cierto, que con la distinción que realizan nuestros decretos que desarrollan los currículos, tanto el de primaria como el de secundaria, entre estándares básicos o esenciales respecto de los que no lo son, dificulta e incrementa más aún la carga burocrática. Este, precisamente, parece ser el planteamiento de esta moción, el de simplificar mediante la supresión de distintos tipos de diferentes estándares. Y en esta línea está también la consejería. Y esta es su voluntad, manifestada recientemente a todos los docentes de la región. Pero ¿cuál es, por tanto, el objetivo que busca la definición de estándares básicos esenciales en nuestros decretos? Pues, sencillamente, posibilitar y potenciar la autonomía de los centros, dotando al equipo docente de la posibilidad de incrementar el peso de unos estándares frente a otros con el propósito de atender la singularidad de cada centro. Y esta cuestión, la de definir cada uno de los estándares y, además, diferenciando los básicos de los que no lo son, es una de las principales preocupaciones de los docentes en estos momentos. Como así, por cierto, no lo han manifestado en las distintas reuniones que han mantenido con ellos. Al igual que la consejería, como no podía ser de otro modo y que no es ajena a esta preocupación. Está manteniendo distintas reuniones con los docentes y los directivos de centros docentes para consensuar la metodología más adecuada en la evaluación de los estándares de aprendizaje. Por todo lo expuesto y dado que tanto la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educación, la LOMCE, como los decretos y órdenes que desarrollan la misma en el ámbito de nuestra autonomía, ya contemplan que los centros educativos adopten medidas organizativas y curriculares necesarias para atender al alumnado que presente alguna necesidad específica de aprendizaje, es por lo que entendemos razonable la propuesta de trabajar sin la distinción de estándares básicos o esenciales que contemplan actualmente dichas normas. Motivo porque, como ya han anunciado, vamos a apoyar su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno final tiene la palabra el proponente de la misma, el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, muy brevemente, agradecer el apoyo de todos los grupos. Creo que vamos a hacer algo bueno por los profesores. Vamos a intentar quitarle un poquito de burocracia de encima. Esos estándares diferenciados, como he intentado explicar antes, suponen valores numéricos distintos, con lo cual se hace todavía mucho más complicado y enrevesado. Por lo tanto, vamos a intentar quitarlo. Sí que le haría una petición a la consejera y es que arreglen la herramienta digital para que por lo menos se pueda usar, porque ahora mismo… ¿qué? Bien, eso. Que arreglen cuanto antes la herramienta digital para intentar que los profesores puedan usarla de verdad, porque ahora mismo no funciona. Y, efectivamente, como ha comentado la ponente del Partido Socialista, yo creo que he tenido la suerte de no tener que utilizar esto. Me he escapado porque me lo han tenido que explicar varias veces y yo no me lo creía. O sea, tener que evaluar cerca de ciento o mil estándares por trimestre, yo no me lo creía. Digo, no puede ser esto, una broma que me estáis contando, pero parece ser que es verdad. Y más en una asignatura como la mía, que es artistia. Yo es que no me imagino, pues no sé, evaluando ciento y pico estándares sobre unos cuadros de arte. No sé cómo lo haría. El día que vuelva ya veremos cómo me las arreglo. Por lo tanto, en fin, cabezas pensantes han hecho esto, espero que sea con cierto raciocinio, pero al menos vamos a intentarnos complicarles más la vida a los profesores. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Muy bien. Queda aprobada por unanimidad. Ha pedido la palabra la señora consejera. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. En funciones, señorías, agradecer a todos el haber aprobado esta moción, que nos ayuda sin duda en el trabajo en la consejería, ya que, si ustedes recordarán, en mi primera comparecencia en esta sala, que fue el 17 de septiembre, yo misma señalé que, en efecto, si en algún pasado un tiempo, hablando con los directores, con las comisiones de directores y profesores, con la comunidad educativa, también con las AMPA, que hemos hablado bastante, se veía que, pasados unos meses, era necesario rectificar en la aplicación de la LOMCE, que no en la LOMCE, porque es una ley y nosotros no podemos, que, desde luego, desde la consejería haríamos lo posible. Y eso es lo que hemos hecho. Y, desde luego, por lo tanto, no es fruto del caos, sino que es fruto de una reflexión profunda desde que llegamos en la idea de flexibilizar y de ayudar a los profesores. Creo que esto, igual que nos felicitamos todos de que esta moción haya sido presentada y la hayamos aprobado, creo que, si se ha tratado desde la consejería, en estos ocho meses, de ayudar a los profesores, de flexibilizar y rectificar, porque rectificar también es útil en este sentido, pues yo creo que deberíamos felicitarnos todos, en vez de, bueno, pues intentar seguir tirando, bueno, pues tiros al aire, que no van a ningún sitio. Muchísimas gracias a todos, repito. Gracias, señora consejera. Se levanta la sesión. Gracias, señora consejera. Gracias, señora consejera. Gracias, señora consejera.